bueno tenemos aquí una cajita de cartón y podemos ver que pone el y toca la lm4 un cargador con cuatro slots pone new creo que muy new muy new no es pero bueno hace una función bastante buena entonces qué os parece si me acompañes en este vídeo y vemos qué tal va este cargador vamos a ver sus pros y sus contras buenas a todos y bienvenidos de nuevo al canal de tecnotronic vuestro canal bueno ya tenemos aquí un modelito nuevo de cargador de baterías de litio y vamos a ver qué funciones tiene cómo se hacen y qué simples de manejar este este cargador y test de celdas de litio cargador también de celdas normales de las típicas ni mh y ni cd también 21 700 del litio 186 50 bueno tenéis aquí un montón de especificaciones de los modelos que acepta vale entonces podrá este cargador meterse en sus slots 44 celdas 21 700 seguir en el vídeo conmigo y vamos a ver salimos de dudas vale pues bueno como ya sabéis es un cargador para celdas de varios tipos varios modelos tanto de litio lo podemos ver aquí ni mh o ni cd tenemos que tiene cuatro slots y tiene diferentes modos no entre ellos tiene el modo test que quiere decir que las baterías las celdas de litio les hace una prueba de test para saber la capacidad que tienen entonces tenemos que también la entrada es de 5 voltios y 2 amperios qué más deciros pues bueno no trae lo que es el enchufe en un chupito este en chupito que tenemos todos móviles no lo suele traer y mínimo tiene que ser de 5 voltios y 2 amperios este es hasta de 3 amperios este cargador y últimamente los cargadores de este tipo traen incluso de 9 voltios de 12 voltios que los llaman carga rápida vale lo que sí que nos trae la caja es un cablecito con un micro usb tipo c unas instrucciones en inglés chino y ruso vale muy bien porque sepa inglés pues inglés y el que sepa ruso por ruso y chino pues ya difícil y por aquí tenemos la estrella del vídeo el litio cala l m4 aquí lo podéis ver no con sus cuatro slots vale y nos entra un detalle muy importante que nos entra las 21 bueno aquí tenemos una celda de litio cala 21 700 de 4000 mil amperios y lo más importante de todo es que nos entran perfectamente en este litio cala l m4 no como en el sucesor que es el l y el 500 en ese pues no nos entra es una lástima no en el 500 que no entren adecuadamente y en este entra pues perfectamente mirad voy a meter también aquí una y ya podéis ver que entran perfectamente sin ningún tipo de molestia vale bien vamos a enchufarlo y vamos a ver sus características deciros que por aquí tiene la toma de carga 5 voltios 2 amperios y aquí tiene una salida para cargar por ejemplo tablets o cargar móviles sí que es cierto que para que el usb funcione tenemos que poner la pila solamente en este lado en este lado nos va a marcar usb y nos va a poner el tanto por ciento que tiene esta batería de carga en este en esta ocasión tiene un 64 por ciento de carga vale vamos a enchufarlo enchufamos la toma usb por aquí y por aquí vamos a ponerle en en el enchufe vale tenemos por aquí varias celdas delito cala bueno entre ellas pues tenemos la famosa hg2 la 30 q la 34 l y 34 a y la l y 40 de 21 700 vale venga pues nos vamos a ello una vez de que tenemos una celda la metemos en cualquier slot automáticamente nos la reconoce nos pone el tanto por ciento de carga que tiene y automáticamente se pone en modo char le damos ya habéis visto no que empieza a subir y se pone automático a 500 miliamperios vale le pulsamos en mode le volvemos a pulsar en mode y nos sale ya el modo test si le volvemos a pulsar chargue lo volvemos a pulsar test no tiene más nos pone aquí si tendríamos por ejemplo dos celdas se nos pone en el 2 si tenemos 3 pues se nos pone en el 3 vale si queremos ir a la 2 pues le tenemos que al 1 o al 2 queremos ir a 2 pues presionamos y nos vamos a la 2 en el modo de vamos a hacerle un test current vamos a ponerle el current y no nos deja cambiar el test que va a hacer este litocala m4 es a 500 miliamperios de descarga y de carga vale ahí lo tenéis en test nos coge la celda en este caso la que está en el slot número 2 iba a hacerle el test tranquilamente a 500 miliamperios no como otros modelos que lo hace adecuadamente bueno adecuadamente más rápido por decirlo de una manera este es más lento pero nos va a hacer el mismo servicio vamos a ver el 3 el 4 como se ha puesto automáticamente a cargar y en el 1 también se nos ha puesto en modo test vale ya nos está empezando a cargar y si le apretamos al current pues automáticamente lo único que hace es apagarse la luz y encenderse la luz no hace nada más no tiene opción de decirle que le pongamos más miliamperios de descarga en el mode si presionamos en el mode se nos para de hacer la carga vale ya veis que por mucho que aprieto el current no se va a poner no va a cambiar el método vale vámonos a la que estábamos haciendo el chargue vale y el test ahí lo tenéis 36% en el slot número 1 y en el slot número 2 también nos está haciendo el test venga pues estamos aquí ya ahora mismo y ya estoy aquí con vosotros vamos a dejar el cargador apoyadito se mantiene muy bien en esto es un cristal blanco y tiene por aquí unas patitas de goma y no se desliza en absoluto y qué creéis que entrarán no entrarán las cuatro juntas porque aquí estos slots son mucho más gordos los del centro son más estrechitos pero vamos a ver si entran y vamos a ver si se ponen a cargar las cuatro no una por tamaño de longitud centra perfecta 2 ostras van a entrar en tres sí o no sí o no están chocando un poquito chocan un poquito las del centro 3 pero sí que las está reconociendo no hay ningún tipo de problema vamos a ver la 3 la ha reconocido y la 4 perfectamente la ha reconocido así que la número uno pues no va a tener ningún problema pues mirar chicos sí que entran cuatro celdas 21 700 sí que es cierto que las del medio se quedan un poquito como que quieren salirse pero ya veis que lo pilla perfectamente así que fijaros que entran cuatro celdas 21 700 perfectamente en el li m4 entonces deciros que es un cargador muy manejable muy pequeñito muy fácil muy fácil de hacer las operaciones porque no tienen mucha mucha opción la verdad no no tiene mucha no es como otros modelos que tienen más opciones de configuración es muy fácil para gente que no esté constantemente cargando descargando o haciendo pruebas va muy bien aceptes a celdas de mucha de diferentes químicas y de diferentes modelos y siempre lo va a hacer a 0,5 amperios por lo tanto creo que cumple perfectamente con su cometido de hacer los testes a las celdas le cuesta más sí pero que lo va a hacer así que nada espero que os haya bueno mira por aquí tiene unas rejillas las especificaciones también me hice en china y no tiene ningún misterio más este pequeño test cargador de celdas así que nada espero que os haya gustado este vídeo me dejáis un like por donde podáis vale me dejáis cualquier pregunta comentario sugerencia lo que queráis por abajo en la descripción del vídeo tenéis enlaces de interés o si no también tenéis el grupo de telegram de todo baterías que estamos ahí todos los días dando caña y enseñándose a todos cómo se hacen baterías de litio nos vemos en un próximo vídeo un saludo a todos